Marcha de amor, así fue catalogada la masiva concentración de los jóvenes portugueses en compañía del gobernador Reinaldo Castañeda para conmemorar la semana de la generación de oro en honor al cantautor del pueblo venezolano Ali I. Para nosotros es muy importante porque es allí, en la esencia de su canción, en el mensaje permanente de su canción donde nosotros encontramos nuestra paz, nuestro sentido de vida. Es así como hemos querido hacer esta marcha de los claveles, empezar, iniciar, nunca se había hecho aquí en portugués y estamos iniciando un nuevo periodo para seguir recordando como lo estamos recordando todos los años a través del festival de la canción necesaria. Ya la tenemos en todos los liceos y hemos pasado a nivel nacional, es decir, estamos estructurando en cada escuela, en cada barrio, en cada sector, ese mensaje permanente de Ali I por la emancipación, por la paz, por la justicia social, porque sea humana la humanidad. Amor en tres tiempos. Y entonces él se quedaba en este hotel por aquí, en la Carigua, y llegaba a mi casa. Y esa marcha va a ser desde aquí hasta mi casa donde yo me crié, llevándole un clavel rojo, como dice él en la canción Camarada, flores rojas, puño en alto. Me prometan seguir luchando por la alborada, que también es Camarada. Y esta marcha es un homenaje, pero es un honor a nuestro hermano, Camarada, mi esposo, el amor de mi vida, Ali I, que mañana cumple 32 años, que cambió de paisaje. Y aquí andamos, pues por la patria, por el sueño, por los sueños de Ali I, y por el legado del comandante nuestro, eterno comandante, Rafael Chávez Frías. Saltó que esta marcha es parte del compromiso que tiene el gobierno socialista con la familia primera, donde el objetivo es rescatar a los jóvenes a través de la música venezolana. Desde el Estado portuguesa, reportó Mar Luis Burgos.